Muy buenas a todos, soy Rusid y hoy os traigo otro gameplay más de The Division 2 con Abby, ya sabéis, no os voy a contar lo de siempre, Abby es Abby, la pareja del canal que tenemos para hacer estos vídeos, nos lo pasamos bien juntos jugando y seguimos en The Division, un juego que tenía ahí muerto de grisa y que estoy descubriendo que me gustaba ya el 1 y espérate, espérate, ya está, ya está, ya está, ya está ¿Vamos a la misión o vamos detrás del ciervo? Vamos detrás del ciervo, vamos detrás del ciervo, sí, vamos detrás del ciervo, joder, ¿por qué? porque ella es así, ella es así A ver, yo no, yo no puedo, yo no puedo decir lo que haga, ella es así Luego es muy blandita, lo hace para, lo hace para, para dar miedo a sus contrincantes, que le vean de Apex, que vean lo dura que es Bueno, ahí hay coleguitas que yo como tengo el drone este que me mola a mí, que hace, hace cabún hace cabún y encima los deja atontados coño ¿qué le pasa? le ha dado un ictus si yo soy buena persona yo soy buena persona, lo único que yo tiro balas y os ponéis entre medias un fusil de francotirador, ¿pa' cuándo? habíamos chasmado ese bueno, muérete y ya está ya está, bueno, por aquí tenemos más gente por este lado de aquí uff, y por el otro lado madre mía ahí está ¿qué le pasa? qué le pasa No corras No corras Coño, que me disparo Joder Coño, este No sé por dónde vienen los disparos Bueno, que de gente hay ahí 10 segundos para, ostras Ejecución pública El dron va aquí en medio El dron, que bien se me está pasando Cuántos quedan? Se aproximan enemigos Ostras, que vienen más Ostras Me gustaba del primero El robot este que era Granada Que iba rodando Ese me encantaba Muy bien Muy bien, muy bien No hay Capitolio ahí al fondo Tengo que estar cerca ya Que no Los pájaros estos no se mueren Ah, sí, sí, se mueren Mira Mira A mí, ¿ves? ¿Ves? Se mueren los pájaros Mira, he matado uno Ah, ha desaparecido Qué cabrón Ha desaparecido Se había muerto aquí Pero está grabado Está grabado No me puedes decir que es mentira No puedes decirme que es mentira Eh ¿Quién dispara? Ah, bueno Ay, no He liado Bueno, me estoy liando Uff, aquí hay mucha gente Uy, un cochecito Un cochecito ¡Uy! ¡Uy! ¡Me ha matado! ¡Cuidado! Acaba con los que hay ahí ¡Ostras! Si acaba primero con ellos Acaba, acaba primero Es que esto En el Apex sí funciona Pero aquí no Acaba primero con ellos y ya está No te preocupes Que no me voy a morir Bueno, voy a ver si tiro para allá Espera que Bueno, vienen los refuerzos ahí Me he flipado ¡Ay, coño! Si es que es uno de estos cabrones Acaba un to' Parece que se ha muerto ¿Ya está? No Vienen por ahí ¿Qué? 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 Uy, hay un montón ahí ¡Todo! ¡Vis! ¡Por favor! Lo valuно ¡Esto! Que va con patines Bueno, no sé si va con patines Pero vamos A ver, voy Aquí creo que tienes equipo verde A ver, ¿dónde estás? ¡Ole! Es de cosas ¡Qué de cosas! ¡Qué de cosas! ¡Qué de cosas! Yo creo que la misión esta en el museo Va a molar A mí las misiones en los museos me molan No sé por qué Hay gente ¿Por qué? O sea, a ver A ver, señora Coño, que habéis Se ha ido bajo tierra Te quería enseñar una cosa Pero ahora cuando salgamos Te lo enseño Bueno, si salimos Bueno, no vamos a salir donde estamos Pero bueno, ves el vídeo Cuando ves el vídeo Te vas a reír Transmisión enemiga captada Vaya Qué raro Qué raro que nos hayamos metido En una guarida De señores malos Coño Coño Este mapa estaba en el primer En el primer Se va corriendo Madre mía El parkour Ya está En el primer 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 Está este mapa Así igual Ya decía yo Estás Estás Que ardes ¿Eh? Javi Estás Que ardes Vaya Vaya paseo Por ahí Nos fusionamos Fusión Aquí hay mucho colorado ¿Cuánto llevamos? Uy Trece minutos Solo Estos son malos ¿No? Sí Ahí está Javi Tira ahí Y tira Y tira Un miembro del equipo Inicia la visión Voy Si les arrebatamos A los hijos El museo Viewpoint Les costará mucho más Coordinar a sus tropas Y diseminar Información falsa Todas las comunicaciones Entrantes y salientes Se controlarán Desde el estudio De producción En la planta superior Así que debes Encontrarlo Y asegurarlo Oh 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 No 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 y Joder, no me dejan moverme este tío tiene unas curaciones porque me han dejado un poquito tocado hay uno con un francotirador que se acaba de morir he visto al enemigo entrar por el parking al este de la entrada principal tal vez puedas pasar por ahí que me quemo otra vez radio enemiga interceptada tal habla web con que The Division cree que puede entrar aquí sin más pero no saben con quiénes se meten escondeos, esperad a la señal y luego entrad a matar a ver qué armas tenemos por aquí mmm, no mmm, no no a ver esto sí esto a ver eh, no se le quito no vale pues ya está uy charraquito que no vas a tener mejores armas que estás viendo ahora uy, tiene francotirador pero, pero eso que es con lo que mola, macho voy a abrir cajas tengo cajas de ropa pues vale pues sí me he tomado esto voy voy a abrir voy tú ves que si estoy parado me esperas un poco que no que ya estoy, ya estoy ya estoy aquí ya estoy, ya estoy a ver que me está escribiendo algo no sé cómo pasarte un franco que tengo dos ¿lo puedes soltar? bueno, déjalo si voy bien con la que tengo voy bien con lo que tengo tú no te preocupes porque yo creo que no se pueden soltar armas a ver que yo tengo armas aquí para aburrir despiezar marcar comparar modificaciones nada, no no se puede no se puede ah, sí has tirado el francotirador anda, mira pues sí sí, sí ya lo he visto a ver pues me voy a quitar la escopeta pero no 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 la que me ha pasado ¿dónde está? la que me ha pasado no es francotirador que lo sepas o por lo menos no 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 lo parece si es pues no me aparece en el en no aparece en el menú bueno pues nada vale pues nada vamos a darle caña luego lo miro venga voy a tirar el el dron el dron no ha funcionado no sé por qué joder vaya vaya mochazo ostras y estos vamos 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 Creo que queda uno Bueno, no, no queda ninguno No Voy 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 Gracias por ver el video. Eso te lo dejo a ver. Qué coordinación, madre mía. Uy, aquí te lo vas a pasar muy bien. Ahora, fuera. Uy, aquí viene mal. No te dejéis a ABI. Coño ya, hombre. Joder. Este idiota. Aquí hay un idiota. Ojalá en paz, cojones. Abre ya. Uy, cómo mola. Carga electromagnética detectada. Hostias. ¡Me refiego! Recaro. Cuidado. ostras que no me va a ir para andar... oh coño oye, que bien, ¿no? al otro lado subo con la escopeta ahí, asoco, 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 que voy, que voy, que voy ¿por qué? no sé si hay que dar alguno, ah sí, uy abajo, por abajo también coño, por esta parte de aquí también joder, un amarillo tío ahí en todo ya está muerto tenemos más por detrás, eh me he expuesto demasiado ya espera que llegue vale, ya estoy, muchas gracias eh, creo que es... ahí joder ya que tenía el drone bueno pues ya está uy, cuánto llevamos 28 minutos la terminamos oh a ver sí, la terminamos vale pues venga, vamos a terminarla cuando terminemos la misión, este va a ser un poquito más largo para no dejar el... el... el gameplay a medias coño no habría estado bien cargárselo pero no es tu objetivo principal ve al estudio y saca esa gentuta de las ondas para siempre a ver pues hay una cosa verde pero estábamos en un museo, ¿no? vale vale pongo el drone ahí coño me he pasado me he pasado no quería ir por ahí me he pasado ahí ahora sí ahora sí estoy donde yo quería estar pues... busca el módulo de control de transmisión gestiona todas las comunicaciones que entran y salen de viewpoint si lo reinicias, dejarás fuera a los hijos verdaderos y los canales serán nuestros hay vale, quédate cerca del módulo y asegúrate de que se complete el reinicio vale vale me sube en ir joder muérete, hombre eso no no, ahí está no 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 ¿Qué? Los amigos en el tejado están colocando bloqueadores de PEM alrededor de la antena. Es Wade. Quiere sabotear la antena. Sin ella nadie podrá transmitir desde Viewpoint. Agente sube la antena. Tienes que impedir que inutilice la antena. Bueno si esto es como una escopeta. Me cago en todo. Pero pues esta no quiero. Espera. Que quiero cambiar el arma. A ver. Venga. Vale. Ya estoy. ¿Tiene mira? No. No tiene mira. Es que no hay ninguna con... No sé. La que me ha pasado no me aparece. No tengo ninguna con mira. Uy. Está pasando algo. ¿Por qué me disparas? No me dispares. Si yo me porto bien. Yo me estoy portando. Carga electromagnética detectada. Wade usa bloqueadores de PEM para sobrecargar la antena. Acaba con ellos antes de que la destruyan. Error del sistema. Estoy esperando. Sistema en línea de nuevo. Que yo ya estoy por aquí. Sistema alterado. Cuidado que aquí no hay reanimación. O sea no hay reaparición. Si morimos aquí tenemos que hacerlo todo desde el principio. Sistema restringido. Joder. Que mierda eh. Integridad al 75%. Agente hay que detener a Wade. Necesitamos esa antena. Mientras esté activo el bloqueador PEM. No podrás usar la tecnología SHD. Destruyelo. Sistema alterado. Sistema reactivado. Sistema restringido. Sistema alterado. Sistema alterado. Sistema alterado. Las putas antenas. ¿Dónde están? Ah vale. Que las están marcando. Yo me cargo de los enemigos. Sistema en línea de nuevo. Sistema restringido. Sistema alterado. No puede. No puede. No puede. Es que se ve muchos. Agotada. Sistema reactivado. Ahí hay. Uy. Ostras. Jodeo. A mi estoy aquí atrás vale. Cuidado no. Uff. 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 Ostras. Me han matado. Ya tienes que ser tu. Ya me han matado. Osea. Yo no reaparezco. Tienes que ser tu. A mi. Uy. Se, se le va. Se le va todo esto. Puta division. Alejandlos. No. Yo estoy muerto. No me puedo resucitar. Ah si. Si me puedo resucitar. Anda. vale 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 venga me voy a portar bien a tomar por culo joder pesados coño te han matado muy bien la instalación es nuestra los hijos verdaderos venga lobrito que bien manda un arma azul manda un arma azul mira tenemos para habilidades también sí pero creo que tenemos que terminar la tenemos que salir porque si no no se no se guarda y le salimos y ya lo deja ya lo dejamos ala cómo has dejado el piso mira 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 estoy lleno de huellas estoy lleno de huellas como dispara estoy bien no veis es que ahora hay más enemigos ah pues no ya salimos por aquí ya salimos ah no quedan unos cuantos todavía no pero creo que ya estaría grabado que va con arco estos tíos yo te cubro ya está vale bueno chicos muchas gracias por estar aquí hoy se han largado 10 minutillos y nos vemos en el próximo adiós